Como una obligación ética de ciudadano, este día el secretario de organización sindical CONAMIPE, Ángel Flores, denunció ante la Corte de Cuentas de la República irregularidades en el proceso del programa de corredores productivos. En dicho programa se han violentado derechos de personas beneficiadas por la institución, así como de empleados. Estamos aquí presentes a partir de nuestra obligación a nivel ético, como ciudadanos y como trabajadores de una institución pública, denunciar irregularidades en el proceso del programa de corredores productivos. En dicho programa se han violentado derechos tanto de las personas que nosotros atendemos, como también trabajadores de la institución. En este caso, a finales del año pasado, en diciembre, se anuló el contrato de una compañera técnica consultora, la cual estaba dando acompañamiento a personas que habían salido beneficiarias con fondos de capital semilla. Aseguran que son nueve personas quienes fueron beneficiadas con estos fondos de capital semilla, las cuales se sometieron a un proceso. Y hasta esta fecha se les han negado estos fondos y, peor aún, están siendo perseguidos y atemorizados por personas involucradas a este proceso. Además de eso, de las personas beneficiarias de capital semilla que se sometieron a un proceso y fueron seleccionadas, nueve emprendimientos se les han negado los fondos de capital semilla. Estas personas que conforman estos nueve emprendimientos presentaron denuncias a nivel de medios de comunicación y a través de instancias a nivel judicial. Y a partir de eso, la institución, a través de personas involucradas en este proceso, han realizado acciones de persecución y de atemorización a los jóvenes emprendedores que exigen su derecho a los fondos de capital. Los miembros del Sindicato de Trabajadores con AMIPE exigen a la Corte de Cuentas de la República se haga una auditoría para poder encontrar responsables de estas irregularidades en el programa de corredores productivos. La delegación sobre estas irregularidades es para que se puedan detectar responsabilidades, ya que lamentablemente a estos jóvenes y a la compañera técnica consultora no se les ha hecho valer sus derechos que constitucionalmente les corresponden. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE esperan tener una pronta respuesta por parte de la Corte de Cuentas para poder aclarar esta problemática que ha afectado a jóvenes emprendedores y de esta manera poder dar con los responsables con imágenes de Jerry Santa Cruz, Eduardo Rivas, Noticieros TVM.